Me graban Nomás lo que voy a... Yo tengo canciones Yo vié de... Nomás lo que voy a hacer son porque... Son por... No échalo para eso, mi hijo Para hacer eso... No, no sé qué sé Yo no puedo porque no tengo sentido No, no, pero es que... Es que como toca el emperador, todo lo es y... Se hace muy aguitado, pero yo... Mecer uno las congas y la cantana Casi, aquí... Una vez lo que me ha pasado Te quiero dedicar Yo me... Los Someone No, es que... Vamos, vamos Vamos No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no.